Queremos contarle que, pues en apoyo a Ivana Bachelot, pues representante de Miss Universo, pues hicimos una bienvenida de parte del Centro Comercial Uchuleu Mall y pues la invitación para todos para que puedan acercarse este domingo a partir de las 3 de la tarde. Tendremos música en vivo, tendremos algunos recuerdos, algunas marcas que se sumaron también para brindar algunos de los regalos y pues esperamos que todos puedan venir y compartir a través de una firma de autógrafos que ella también quiere estar un poco más cerca con cada uno de sus fans. ¿A qué hora estará iniciando? A partir de las 3 de la tarde. ¿Cuáles serán los protocolos que ustedes estarán manejando para mantener un orden en esta actividad? Sí, seguramente nosotros vamos a tener realmente, bueno, vamos a guardar el orden para que ordenadamente vayan acercándose a ella para que puedan tomarse fotografías, puedan conversar y puedan convivir con ella un momento. ¿Dentro de ello también se tendrá algún horario para poder finalizar o dependiendo de la cantidad de personas que hay? Sí, tenemos contemplado aproximadamente a las 5 de la tarde finalizar. Le tenemos el apoyo de Xela Cultural, que pues son un colectivo de músicos, el cual pues también quieren agarrar a Ivana con su música y también algunos recuerdos adicionales. ¡Gracias! ¡Gracias!